Amigos, dos y dieciocho minutos de la tarde. Hasta ahora hacemos un contacto con Andrea López. Ella se encuentra en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, donde se genera información. Adelante, Andrea, te escuchamos. Así es, Jocelyn, gustan saludarte y feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela. A propósito de la visita de nuestro país del Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República de Ecuador, en este momento se va a dar inicio a un encuentro con los medios nacionales e internacionales de nuestro país. De inmediato vamos a escuchar al Canciller de la República de Ecuador. A continuación, palabras de Guillén López, Canciller de la República de Ecuador. Bueno, buenos días, buenas tardes ya creo con todas y todos. Muchísimas gracias por esta siempre linda, calurosa, hospitalaria, acogida en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Como miembro de la Patria Grande, como Canciller de la República de Ecuador, me siento realmente en mi casa. Muchísimas gracias. Siempre es muy grato visitar a Caracas, siempre es muy grato estar en este país con el cual compartimos nuestra tricolor. Señor, hemos tenido la oportunidad de tener una reunión muy fructífera con las autoridades de la Cancillería venezolana, con el señor Vice Canciller. Realmente creo que hemos podido revisar, dar una revisión exhaustiva a todos los temas de la agenda bilateral. Es una agenda muy nutrida. Ecuador y Venezuela tienen unas relaciones muy ricas, muy activas, con muchos componentes. Hay componentes comerciales, componentes económicos, componentes políticos, componentes internacionales, multilaterales, de los cuales quisiera hablar también el día de hoy y pues ha sido una oportunidad más para poder revisar que las cosas funcionen bien, que estén avanzando y que estemos cumpliendo con los plazos que nos han dado nuestros respectivos presidentes, el presidente Maduro y el presidente Correa. Así que ha sido una reunión importante. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Ecuador. Gracias. 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 cooper Democratas. De con Ciudadanos con Ciudadanos y cuotanas ecuatorianos en Venezuela una schiz spora importanteUNDamente estamos muy agradecidos con Venezuela por haberlos acogido por haberlo recibido ellos juegan un rol importante en la actividad económica de Venezuela so un componente fundamental during la vida social de este país siempre nos dicen lo bien que se sienten en Venezuela, pero siempre hay temas que pueden surgir. Hubo en el año 2011 un proceso importante de regularización. El presidente Chávez realmente nos ayudó muchísimo en ese tema y estamos revisando con las autoridades de la Cancillería la posibilidad de hacer una nueva revisión de cómo anda el tema migratorio acá en Venezuela para ver qué se requiere. Si hay todavía personas que necesitan regularizarse, pues estamos haciendo un estudio conjunto para ver qué medidas se tienen que tomar. También todos los temas migratorios hemos podido tratar el día de hoy para que nuestros ecuatorianos ya se sientan bien, pero que se sientan aún mejor en esta patria hermana venezolana. Y finalmente, un tema muy importante que no quisiera dejar de mencionar, es lo que ocurrió ayer en Quito, la instalación de la mesa ya formal de diálogo entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Ecuador es el país anfitrión de esta mesa de diálogo y somos también un país garante junto a Venezuela. Son seis países garantes, Ecuador, Venezuela, Cuba, Chile, Brasil y Noruega. Y Venezuela ha jugado un rol fundamental. De hecho, varias reuniones preparatorias, exploratorias, para que podamos llegar a este momento tan importante en el cual ya formalmente se instala la mesa de negociación. Antes de eso eran negociaciones exploratorias que afortunadamente se sellaron, se saldaron en un acuerdo humanitario de liberación de un secuestrado, de varios secuestrados en realidad, y también de guerrilleros del ELN que estaban en cárceles colombianas como gestores de paz que también fueron liberados. Bueno, este acuerdo humanitario nos permitió llegar pues ayer ya la instalación formal de la mesa y Venezuela jugó un rol muy importante. Varias reuniones fueron en territorio venezolano, muchísimas reuniones también en territorio ecuatoriano y es un tema que ambos gobiernos siguen con mucho interés. La paz de Colombia es fundamental para Ecuador, es fundamental para Venezuela, la paz de Colombia significa la paz de nuestra región. Para que nuestros tres países, estos tres países bolivarianos, estos tres países que comparten ese mismo tricolor, este mismo sueño frustrado, pero ojalá que lo podamos concretar pronto, el sueño de Bolívar, puedan vivir en paz, una paz completa, una paz justa y una paz duradera. Muchísimas gracias. A continuación, ronda de preguntas y respuestas. Por Venezolana de Televisión, Andrea López. Hola, buenas tardes. Primero quería conocer cuántos días va a estar acá en nuestro país, si se va hoy o va a pasar algunos días más acá. También quisiera conocer sus consideraciones, ya que Ecuador ha tenido un rol protagónico en el proceso de paz de Colombia, cómo evalúa el proceso de diálogo que se vive actualmente en nuestro país, qué llamado le haría a la oposición venezolana para que se integre definitivamente a estas mesas de trabajo y lograr entonces el diálogo definitivo en Venezuela. Y la última va referente, pues quisiera conocer su opinión, debido a que los países de Latinoamérica están siendo atacados por el imperio norteamericano. Entonces, bueno, ¿cómo se prepara Ecuador frente a estas elecciones presidenciales, tomando en cuenta que existen candidatos de la derecha que están altamente influenciados por políticas neoliberales? Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, es una visita muy corta el día de hoy apenas, realmente una visita muy ejecutiva para tratar algunos puntos. Yo de aquí seguiré para Estados Unidos, probablemente mañana temprano. Los diálogos de paz avanzan bien. Realmente, insisto, hasta esta fecha han sido diálogos exploratorios para ver con qué condiciones se sientan a la mesa. Y bueno, desde el día de hoy, nueve y media de la mañana, ahora el Ecuador se instaló ya formalmente la mesa y ya están entrando a los puntos álgidos de la negociación. Yo soy optimista. Yo, a pesar de que anunciamos en marzo de que se iba a instalar la mesa, luego no se pudo, encontramos muchos obstáculos en el camino, luego en octubre anunciamos de nuevo que ya se iban a instalar la mesa. Yo seguí siempre optimista porque yo siento que hay una verdadera voluntad de paz por parte del pueblo colombiano y lo sentimos, lo vemos. Nosotros como garantes solamente podemos ser testigos de esa voluntad de paz, solamente podemos ser testigos de los acuerdos a los que llegan las partes. Depende de las partes llegar a ese acuerdo. Pero yo soy optimista. Yo creo que vamos a poder lograr una paz completa para Colombia. Además, tenemos el deber histórico de ser, el deber revolucionario de ser optimistas. Ese optimismo es el que nos va a permitir alcanzar ese horizonte de la paz. Vamos a tener entonces en estos días ya los diálogos propiamente dichos, las negociaciones propiamente dichos entre el ELN y el Gobierno Nacional de Colombia y seguramente pronto tendremos un anuncio de los primeros avances por parte de ellos. Ecuador viene apoyando el diálogo en Venezuela. Yo creo que el Ecuador ha sido de los países que más ha insistido en ese diálogo y que ese diálogo no tenga interferencias, intervencionismos externos, foráneos, extranjeros. Nos opusimos cuando desde la Secretaría General de la OEA hubo lo que nosotros consideramos una intervención inoportuna en desmedro de este diálogo. Y más bien hemos apoyado desde siempre la iniciativa desde la UNASUR. Nosotros somos férreos creyentes en los procesos integracionistas de la patria grande de nuestra América. Además, la UNASUR tiene, la Secretaría General de la UNASUR tiene sede en Ecuador, en Quito, Ecuador. Así que todo lo que se pueda resolver desde la UNASUR, tanto entre los estados, cuanto también cuando los estados lo quieren y lo deseen de forma soberana dentro de los mismos estados. Yo creo que la UNASUR puede jugar un rol en los diferendos entre los estados, pero también en la conflictividad política que pueda surgir dentro de los estados siempre y cuando el Estado desee el acompañamiento de la UNASUR, pues mucho mejor. Antes llevábamos todos nuestros pleitos a la OEA y eso significaba llevar pleitos latinoamericanos a Washington. momento. Ahora ha llegado la hora de que nosotros mismos en nuestra región podamos resolver nuestras diferencias internas o entre países y yo creo que la UNASUR está llamada a jugar un rol fundamental. Así que todo nuestro apoyo, el presidente Correa ha sido muy enfático en ese sentido, lo ha dicho siempre, todo el apoyo al diálogo en Venezuela, respetando siempre la soberanía venezolana y el deseo de las partes de dialogar, acompañadas por la UNASUR, por los tres expresidentes que han estado aquí haciendo una labor importante, Leonel Fernández, Martín Torrijos y José Luis Rodríguez Zapatero, que hemos apoyado desde Ecuador siempre. Y finalmente su última pregunta, que era sobre las elecciones. Bueno, las elecciones van bien, tenemos elecciones históricas, importantísimas en el Ecuador el 19 de febrero, es decir, el domingo en ocho, elecciones presidenciales, elecciones legislativas, es decir, para la Asamblea Nacional y un referéndum, insisto, sobre los paraísos fiscales. Nosotros confiamos de que la Revolución Ciudadana es un proyecto histórico que goza del apoyo, de la aprobación de la abrumadora mayoría de nuestra población. Realmente pasamos de ser un país en crisis, un país sin autoestima, un país sin esperanza, un país con siete presidentes en diez años, con feriados bancarios, con base militar estadounidense, con pérdida de nuestra moneda nacional, con todas las crisis, la política, la social, la económica.